Sabes que tú me haces vibrar Cuando te acercas a mí Sabes que soy muy especial Tan natural Tan natural Andaremos tú y yo Pintando notas en el aire Inventando paisajes nuevos Sabemos como los árboles Sabes que nunca con aliento No me dejes caer Sube o ayúdame a bajar Yo sola ya lo sabes Que nunca podré vibrar Tan natural Tan natural No me dejes caer No me dejes caer Y me dejes caer Y me dejes caer Gracias.